Bueno gente, me encontré un vídeo que es, la verdad, es muy pero muy bueno y antes de empezar este vídeo, bueno, muy buenas a todos, espero que estén pasando súper bien de lo mejor y esto es bueno aclararlo antes de empezar este vídeo porque siempre leo lo mismo y me da risa, ¿no? porque siempre, no son todos, son dos o tres personas, pero bueno, está bueno aclararlo que lo que yo reacciono en este canal o información que se dé en este canal son informaciones que la comparten fuentes oficiales o sea, una fuente oficial como en este caso, este vídeo que vamos a ver es conoce la base naval antártica Arturo Prats como ha pasado con los F-5 o los F-16 que bueno, hay vídeos que te explican ciertas cosas y siempre en esos vídeos así te comentan, ciertas personas comentan eso no se debería de publicar porque es clicado que esto y que lo otro yo, mi cara es como que, amigo, lo acaba de subir la fuerza la FACH o sea, si lo están publicando ellos es porque se puede publicar esto, si no, no harían este vídeo y lo mismo ha pasado con el vídeo de Cabo de Hornos que también es un vídeo que lo publicó la Armada entonces vos decís, qué pedo, o sea, no encontrás por qué te dejan ese tipo de comentario cuando la página oficial hizo ese vídeo presentándolo al mundo entonces yo le voy a pedir a esa gente muy amablemente de que no haga esos comentarios de que debo de dejar de reaccionar a esos vídeos porque son clasificados no son clasificados porque si fueran clasificados las Fuerzas Armadas de Chile no publicarían cosas lógicas, ¿no? pero también es loco que yo tenga que aclarar esto pero bueno, hay gente que a veces piensa que todo es clasificado y que no se debe saber nada pero bueno, es una realidad, es lo que pasa y debo aclararlo porque siempre se escucha en eso así que esto que vamos a reaccionar lo subió la Armada vamos a cambiar acá la pantalla lo subió la Armada, así que estoy reaccionando en lo que ellos están publicando así que no hay problema por eso así como ahí pueden verlo, dice Armada de Chile se publicó hace dos años así que probablemente entre ellas lo hayan visto el vídeo así que nada, vamos a empezar no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón me causa gracia este tipo que tengan que aclarar cosas boludas, ¿no? porque esto ya, si lo publicaron ellos es porque se puede ver si no lo publican, es cuestión de lógica así que nada, vamos a comenzar nos encontramos en Bahía de Chile, en la isla Grigna lugar donde se encuentra emplazada la base naval antártica Arturo Prato el día de hoy veremos cómo es una actividad normal en estas dependencias así que los invito a seguirme para que veamos las dependencias de la base y cómo trabaja cada uno de los miembros de la adaptación y brigada de reparaciones en estas instalaciones los invito a donde se encuentran los generadores y nos entregan el poder para toda dependencia de la base naval hola, soy el sergente volumero mecánico de Comunicidad Inferna de Lagos ingeniero de cargo de la base de RAC descargado de todos los generadores de esta base y de la magnidad de la potencia los invito a conocer la sala de generadores estamos en el sector de los estanques de petróleo aquí es donde nosotros farmacenamos el petróleo con características diésel antártico para poder soportar las bajas temperaturas ahora se cuenta con una capacidad aproximada de 160 mililitros de petróleo que loco ¿no? pero yo he visto, no sé si, bueno ahí están mostrando como es por dentro pero yo he visto un video que hicieron en Argentina que todos esos tanques probablemente también lo tengan en Chile pero parece que no, lo tenían afuera esos tanques, entonces cada tanto había que tenerlo en movimiento para que no se congele o algo así y loco que lo tengan ahí adentro buenos días, soy el sargento primero mecánico electricista Luis E. Al Gulliver soy electricista de la base RAC y una de las funciones principales es mantener y asegurar el poder eléctrico el cual controlamos desde el cabello principal donde tenemos el control y monitoreo de todos los generadores estaría bueno saber cuántos generadores tienen por ejemplo, les hablo del que había visto de Argentina creo que tenían cuatro y funcionaban dos por un tiempo o sea, por un largo tiempo después funcionaban dos más, como que iban rotando ya, ahora nos vamos a dirigir hacia otro punto de la base que es nuestra enfermería donde se realizan las atenciones médicas necesarias para el personal y también se atienden las emergencias hola, buenos días soy el sargento primero enfermero Juan Patiño Babonal especialista en bacto sangre y soy el enfermero de cargo de nuestra base acá les puedo mostrar la enfermería contamos con la enfermería bastante quemada ya tenemos de todo lo que es para mantener y estabilizar un paciente contamos además con medicamentos, insumos para tener una autonomía durante un año ya que obviamente esas condiciones acá nosotros nos mantenemos solos contamos con lugares de observación y reposo para pacientes que necesitamos estarlos controlando tenemos atención clínica y elementos de atención dental ahora nos dirigimos a otro punto importantísimo y neuráctico dentro de la base normal asturocrática lo bueno es que mirándola así por lo que se ve están en muy buenas condiciones es la cocina, acompáñenme aquí nos encontramos en la cocina donde se realizan los exquisitos manjares que se distribuyen a la votación de la base Pratt y el personal de científicos de la base también hola, qué tal, buenos días soy el cabrón primero cocinero Jonathan Martínez Parra y soy el cocinero a cargo de esta cocina en esta delorosa base Arquidota junto a Sebastián nosotros nos encargamos de los tres ejercicios de rancho que es el desayuno, el almuerzo y la cena para 33 personas que serían 10 de la votación 18 de reparaciones y 3 del Instituto Chileno Antártico ah, son 33 o sea, iba a decir que la cocina era bastante chica pero no, está bien para la cantidad de gente que hay soy el cabrón segundo cocinero a Sebastián Hernández actualmente me encuentro en la brigada de reparaciones que está durante el periodo estival y aquí me encuentro realizando un grupo de damasco que lleva tierra de chocolate y un coral falso que le da el toque gozné ¿qué es eso? ¿un queso? un coral falso bueno, nuestra labor principal es mantener bien alimentada nuestra votación para poder que sea y tan bien alimentado, ¿no? bueno todos los trabajos en el exterior con este clima tan extremo uno de los desafíos más importantes que hemos tenido con Hernández es el sistema de los vidrios les cuento que nosotros traemos vidrios para un año bueno, y continuando con nuestro recorrido ¿será que...? bueno tienen que administrarlo bien, ¿no? para llegar al año pero ¿será que le da al 100%? o algunas cosas probablemente se le termina o sea, como que no todas las veces le va a rendir les invito a que nos sigan por acá en teoría debería de rendirle todo el año pero sabemos que muchas veces no llegas al año este otro de los espacios importantes dentro de la base son los formadores generales nosotros efectuamos todos los ejercicios de rancho durante tu vida me imaginaba que era más grande la sala del rancho y en este espacio, en el lugar que históricamente conocemos como el LUM se encuentran las dependencias más antiguas de la repartición y en este sector se encuentran las oficinas administrativas donde está la oficina del abastecimiento y la secretaría y directoría acompáñame soy el sagrado primero profesional de abastecimiento Marcelo Cabrera Valdivinito soy el segundo comandante y el encargado de abastecimiento y finanzas de equidad a separar mi misión fundamental como segundo comandante es brindar el apoyo al señor comandante de la base en sus gestiones que me voy a realizar y que requiera mi apoyo llevar el régimen interno de la base efectuar coordinaciones con el grupo científico de NACHCO y los objetos que puedan cumplir su programa de la mejor forma posible entre ellos varias funciones más además, como abastecimiento y finanzas soy el encargado de abastecer la base en cuanto a vibra, repuestos, consumo necesarios para la operación durante el año que vamos a estar aquí en la base naval Arturo Grasco soy el sargento primero entonces, por ahí pasa toda la responsabilidad si falta algo, es culpa de él soy el presidente Rodrigo Peña Jirés soy el secretario y de tal de la base me desempeño como asesor administrativo de la comandancia de segundo comandante y el trabajo administrativo de la dotación bueno, acá al trabajar efectúa todo lo que es como cualquier repartición naval llevo el parte diario las órdenes diarias la confección de todo documento de requerimiento del personal y en general tomo los dos cargos como secretarios que es la parte protocolar y administrativa del mando y la parte administrativa del personal gente de mano aquí nos encontramos en el sector de Ligú que actualmente se realiza como sala de estar los personas se encuentran parecía al niño los miré así y yo son niños pero no, son gente mayor un momento ya en realidad están viendo televisión y hacia acá vamos al sector de camarotes y a la radio a ver esta es la sala de radio ay, pensé que me iban a mostrar un camarote o algo de eso a ver como vale la contena esparador aquí es donde nosotros tenemos todos los equipos de comunicaciones que nos enlazan con los distintos centros de mando y control soy el cabo primero liderazgo comunicante Juan Salgado Pérez soy el encargado de la oficina distribuidora de mensajes y el asesor palítimo de la Campeñía de Puerto Soberanía ahora vamos a hacer una llamada radial al refugio de la visa patrón para preguntar cómo se encuentra una paciente que fue atendida el día de ayer Rizzo Patrón de base plat Rizzo Patrón buenos días señor llamaba para preguntar cómo se encuentra la paciente que fue atendida el día de ayer buenos días ella se encuentra bastante ayer estaba toda la tarde descansando ahora todavía no se le escucha pero en la tarde ustedes no están escuchando con los auriculares pero si ustedes esta parte si ustedes la escuchan con los auriculares es muy buena suena como que si lo estuvieran transmitiendo acá afuera viste suena así igualito no he subido conforme que no está cualquier requerimiento más todo canal 16 muchas gracias tengo alguna cosa vamos a avisar no no esta parte me hizo volar la cabeza por un segundo pensé que la computadora estaba transmitiendo el sonido por acá aquí nos encontramos en la sala de meteorología y navegación donde se realizan las observaciones meteorológicas y se entrega el apoyo necesario a las embarcaciones que se dirigen hacia el sector de laía de Chile o el Estrecho Inglés esto es algo muy importante buenos días soy el sujeto primero meteorólogo Miguel Lugar Cuevas soy encargado de meteorología y navegación aquí en la base una de las misiones que tenemos es hacer observaciones meteorológicas 24-7 cada 3 horas para ser enviadas a Centro Meteorológico Marítimo Punta Arenas y a la Dirección Meteorológica de Chile siento que por un momento se quería reír y no podía enviadas a Centro Meteorológico Marítimo Punta Arenas y a la Dirección Meteorológica de Chile la zona esta de la base naval antártica es la que cubre la parte de meteorología la cubren ellos dan apoyo no sé si al 100% pero creo que cubren buena parte del tema meteorológico en la zona sur de Chile algo de eso había leído por ahí y no sé si cubre un poco más arriba todavía nos encontramos en la oficina del Departamento de Ingeniería donde se reciben las partes administrativas de todo lo que es la pequinaria de la base naval antártica Soy el estado primero mecánico electrónico en telecomunicaciones Fernando Ramírez Morales soy el cargado de electrónica informática y fotografía de la base naval antártica antártica uno una de mis principales funciones en el área de electrónica es mantener la conectividad de internet intranet y telefonía armada estos servicios nos permiten mantener una constante comunicación con el continente y con nuestros familiares en el área de fotografía me permite dar a conocer a mi país y al mundo las actividades más importantes que se realizan en esta base que a través de nuestro periodista que se encuentra en la tercera zona naval en conjunto con el comandante de la base vamos a conocer las actividades más relevantes que ocurren en esta repartición ahora vamos a no sé si a usted le está pasando lo mismo que a mí por ejemplo a él que le presté mucho más atención parece que está leyendo algo como que le escribieron atrás lo que tenía que decir en el área de fotografía me permite dar a conocer vieron como que se toma la pausa o está leyendo o está pensando mucho lo que va a decir a mi país y al mundo las actividades más importantes que se realizan en esta base que a través de nuestro periodista que se encuentra en la tercera zona naval en conjunto con el comandante de la base vamos a conocer las actividades más relevantes que ocurren en esta repartición ahora vamos a hacer ingreso a una de las evidencias importantes dentro de la base que es nuestro gimnasio vamos a ver si aquí contamos con el equipamiento necesario para mantener el standar físico de la adoración este es estaba full con la música y dijeron no vamos a seguir grabando el parque vehicular de la base rara con nuestro cargador front cloud y nuestras motos de nivel cumplimos la estadía bien asignada para nuestra misión nos encontramos en las flexibilidades del picacho López el lugar donde se efectúan las observaciones de clase lógica soy el sargento primero meteorólogo Miguel Pulgar Cuevas en este momento me encuentro para efectuar el informe glasiológico del estrés inglés paso a la octaro bahía chile y la encena de Iquique para posteriormente ser remitida al centro meteorológico marítimo de Punta Arena y para que sea divulgado a los buques que operan y a la comunidad en general en cuanto a la función en que cumple la base estas son verificar la adopción de medidas para preservar el medio ambiente rural oceánico y de protección a las especies marinas ejerciendo las potestades que derivan de tratados y convenios internacionales cautelar el cumplimiento de medidas de protección de la vida buena en el mar mantener las mejores relaciones con los operadores antárticos nacionales y extranjeros presentes en el área prestar apoyo logístico al personal del Instituto Antártico Chileno objeto mantener las relaciones de cooperación y apoyo a las actividades científicas esta última función es de una importancia trascendental debido a que el apoyo que brinda la Armada de Chile a través de esta base naval es fundamental para el desarrollo de la investigación científica la que finalmente redunda en un beneficio para toda la humanidad ahora esa base debe tener si tenía 75 en esa época debe tener unos 72 89 para de cuando era hace como dos años no estaba mirando acá justo me hace para hoy estos son los tanques de combustible vienen por un caño esto es lo que mostraron al principio yo les dije que había visto que los tenían pero los tenían afuera y acá los tienen conectados con la parte de adentro y hay acá como que es como se dice gasoducto o algo así acá hay otro tanque pero no se ven tipo que haya montones de tanque donde llegará el combustible principal por ejemplo en ese que yo le digo de argentina lo tenía ahí afuera y iba cada un año y llevaban barriles grandes y bueno y ahí descargaban y lo pasaban para esos tanques chicos pero acá no sé cómo le hará por lo que vi en la última toma estaba bastante cerca de la orilla de acá del mar entonces probablemente va a un barco eso de combustible lo conectan y hacen la carga imagino porque esto está pensado bien estratégicamente o sea que probablemente sea por ahí ¿sabes que estuve mirando a ver si encontraba algún video de algún youtuber o algo vieron que siempre se encuentra alguno que va a esas expediciones así que consigue por ahí y no encontré ninguno hay solo reportes oficiales entonces quiere decir que está bastante restringido para que vayan a visitar ese lugar me gustaría conocer el punto de vista de otra persona de un periodista me parece que un periodista en un canal de televisión fue así que voy a buscar ese y nada bueno gracias a todos por ver el video espero que les haya gustado y bastante información que uno no conoce no conoce no conoce así que nada gracias por ver y nos vemos en un próximo video bye bye adiós